En esta sesión, les quiero comentar que me siento muy emocionado de hablar de este tema. Es un tema que para mí es muy importante. Me ha estado llamando la atención y he estado pensando, estudiando, investigando al respecto por un tiempo ya, y es un desafío. Pues mira, vamos a hablar de profesionalismo y ya eso es un reto. Es como si la conferencia fuese de alguna virtud, por ejemplo, la humildad. ¿Quién está calificado para hablar de humildad? O sea, es un desafío, ¿no? Entonces, igual. Entonces, hablar de profesionalismo es un reto. Entonces, también, por supuesto, vamos a hablar acerca de profesionalismo en el contexto de desarrollo de software. Vamos a mencionar qué es esto del ejercicio crítico. También vamos a hablar de cómo juega la cultura, qué papel juega la cultura en los proyectos de software. El punto, el contexto, la unidad básica, el contexto básico de este profesionalismo en software, lo estoy enmarcando en el proyecto, un proyecto. O sea, cuando nos enganchamos para intentar lograr algo, resolver un problema, diseñar una solución que resuelva dicho problema. Vaya, ese es el contexto. Por supuesto, en software hay muchas, muchas otras cosas, ¿no? Como la venta de productos y de muchas otras cosas, como procesos, técnicas, en fin. Sí, todo eso, bien. Pero esta plática es acerca de, en el contexto, cuando nos juntamos y queremos aplicar el software para resolver problemas. En particular, problemas de negocio. Ahora voy a mostrar, en tres slides, la agenda y el resumen. O sea, digamos, desde el principio quiero dar el panorama de qué se trata la presentación. Y me concentro en una situación. La situación en donde tenemos, en nuestras comunidades, en nuestros proyectos, están presentes las palabras, arquitectura. O sea, muchas palabras están presentes aquí, unos ejemplos, ¿no? Ágil, proceso, patrones, escalabilidad, integración continua, DevOps, este, y o cualquier otra palabra, incluyendo palabras de moda, palabras del buzzword. Este, están presentes. Eso probablemente es muy frecuente. Este, pero también, ¿verdad? Hay una complicación. Que también con frecuencia escuchamos algo como esto. Lo sentimos. No podemos darte el servicio porque, pues, este, no, el sistema no me lo permite. Otra es, no tenemos sistema. Intente después o venga otro día o más tarde. Se cayó el sistema. Es decir, estas son frases que hacen ver que los hechos materiales de la calidad del software y del nivel de servicio distan de corresponder a las palabras en aún demasiados casos. Aquí, quisiera enfocarnos en la reflexión de cómo podemos mejorar. Cómo podemos hacer que estos casos disminuyan. Cada quien tendrá su propia experiencia con respecto al uso del software. Muchos de nosotros somos creadores de software, pero también usamos software cada vez más. Y nos hemos encontrado con estas frases. Entonces, quiere decir que hay espacio para mejorar. Por mucho que hay buenas experiencias, por supuesto. Buenos proyectos. Pero también hay un espacio para mejorar. Ahora, entonces, esta es la situación. Aquí se complica la cosa con esta. Y ahora voy a mostrar qué pasa si no identificamos las brechas entre las palabras y los hechos. O sea, simplemente se van a mantener. Eso va a ser el mismo estado de la realidad. O puede empeorar. Entonces, ante eso, propongo lo siguiente. O sea, no es que nos haga falta información. No es que no sepamos mucho de software. Quizá, y solo quizá, el problema es que mucho de lo que queremos saber está incompleto o de plano erróneo. Pero, el retorno a los básicos se ha hecho imperativo para poder identificar cuáles son las brechas que tenemos como industria, como profesión y disminuir, ¿no? Identificarlas y mitigarlas o eliminarlas. Para esta presentación en lo que continúa lo que te pido es que consideres preguntas como estas. ¿Puedo explicar a un niño de nueve años la distinción entre mera opinión y conocimiento? ¿Tengo claro el proceso por el cual formo mis propias opiniones profesionales? ¿Puedo evaluar ideas? ¿O solo sé defender ideas? Entonces, en esta invitación de reflexionar en estos minutos puede haber muchos beneficios y algunos que propongo son las destrezas para pensar con la ayuda de la lógica formal y de la lógica material ayudan a tomar mejores decisiones de diseño. ayudan a formular pruebas que descubran más defectos en nuestro software. Un talante profesional basado en la investigación y en el pensamiento científico es una base sólida sobre la cual construir la confianza de clientes, de socios y en realidad de la comunidad de la sociedad civil que cada vez más y más usa el producto de nuestro trabajo. Entonces, hay muchos beneficios más. La verdad es que es difícil pensar que tendría que defender el uso de la lógica y el uso del pensamiento científico. Entonces, esta es la proposición básica. Así que, ya, terminé. Claro, voy a desarrollarlo. Entonces, ¿pero cómo está eso? ¿Cómo es que conecto el hecho de que si usamos muchas palabras de moda y tenemos muy buenas intenciones de hacer un buen trabajo? Y, a la vez, todavía hay brechas. Entonces, ¿cómo lo conecto con la investigación científica, con el pensamiento científico, con el uso de la lógica? Bueno, voy a desarrollarlo. Voy a sugerir, y por eso pongo entre signos de interrogación, que la situación actual de nuestra profesión quizá tenga paralelos con aquella época donde la alquimia estaba, sonaba mucho o era practicada en diferentes épocas en la historia. Y, en particular, me refiero a esta actividad que fue precursora de lo que después fue la ciencia química. Pero antes de que existiera la química, había una creencia o aceptación de que era posible encontrar un elixir universal, una panacea, que lograra la transmutación maravillosa de metales, cualesquiera, en oro o plata, a fuerza de práctica pura, pero sin el esfuerzo de primero entender los conceptos teóricos. Evidentemente, en aquellas épocas, no tenían la manera de distinguir, ellos, esta práctica se alentaba por esa creencia o esa aceptación de que era posible encontrar tal cosa. Y proviso, o sea, esta creencia tenía un supuesto que viene desde los clásicos griegos en donde se decía que todas las cosas tienden a la perfección. y los metales como el oro y la plata se consideraban como pues los metales perfectos. Entonces, concluían, si la propia naturaleza, la tierra, tiene procesos con los cuales logra que exista oro y plata, entonces, nosotros podemos encontrar un proceso también para que podamos a fuerza de, pues, allí en el taller lograr esa misma tendencia y convertir y lograr el oro o la plata. Entonces, cantidad de historias al respecto donde mucha gente aceptó tal creencia y ponía y ponía su empeño, ponía su esfuerzo, ponía su dedicación y se orientaba del todo hacia el logro de encontrar esa piedra filosofal que también le llamaban. El punto que no vaya, no todo fue algo negativo sino que gracias a todo ese empeño ciertamente hubo logros, procedimientos, cosas que se lograron e incluso mucho de lo que actualmente es los cosméticos tiene antecedentes en logros de esta actividad. Pero hubo dos grupos, hubo dos grupos digamos que donde ya se empezó a distinguir. El primer grupo fueron aquellos dedicados al descubrimiento de compuestos y reacciones reales, o sea, que no solo fueran de la imaginación y con las palabras sino que tuvieran una realidad afuera de las palabras en el mundo. Entonces, ese grupo fue los antecedentes o formaron un grupo de personas que se reconocen como los precursores de la química moderna. También hubo otro grupo, aquellos empeñados en que las perspectivas añejas de lo mágico, de visiones fantásticas tenían que lograrse. se concentraron en eso, pero terminó siendo algo, una actividad basada en la impostura, en la enigromancia, en el fraude y con cosas esotéricas. El caso es de que ellos ciertamente no son, no están en la línea del desarrollo científico posterior. Entonces, hay esta sugerencia que hago es para reflexionar cómo usamos nosotros en nuestra actividad las palabras. Cómo quizá a veces por el hecho de decir las palabras, de tenerlas presentes, de venderlas. por ejemplo, nosotros ya somos ágil, agile, o vamos a confiar que una pieza en particular tecnológica nos va a salvar de todos los problemas. Es la solución. Y de esas ha habido varias. actualmente suena una de Enterprise Service Boss. Y hay otros. Vaya, puede ser cualquiera. Ese es un ejemplo, pero esa puede ser aplicada de una manera seria y basada en ganancias, en resultados, o puede ser usada como un elemento político para un conjunto de cosas, pero no para entregar software de calidad de una manera regular y con niveles de servicio cada vez más confiables. Entonces, las herramientas ciertamente pueden ser tomadas de esa manera. Pero el punto es, la reflexión aquí es que en qué medida, hasta qué punto hacemos eso o en qué medida reconocemos que no hay fórmula revolucionaria, no hay un real, una cosa real que se asemeje al llame ahora, llame ya y va a conseguir la solución, sino lo que en qué medida reconocemos que no hay tal y lo que sí hay es básicamente esfuerzo. El esfuerzo particular que propongo en esta presentación es el retorno a los básicos. ¿Pero qué básicos? Es que cuando digo básicos, probablemente y ya con esto que ya comenté del uso de la lógica, el uso de la ciencia, el pensamiento científico, pues quizá te imaginas a qué tipo de cosas, o sea, si me refiero a cosas básicas del uso de nuestras propias facultades, empezando también con la lectura, o sea, leer, por supuesto que empieza con algo muy básico de saber reconocer qué es una letra, qué es una palabra, qué es una frase, un párrafo, perfecto, uno tiene destreza para hacer eso, pero eso es una cosa muy, muy básica y hay, en la sola lectura hay diferentes niveles de destreza, aparte de eso que es completamente inicial, hay otros niveles de lectura, por supuesto me refiero a la lectura crítica, la lectura analítica, la lectura sintópica, vaya, ese tipo de cosas que para lograr hacer esas destrezas en la lectura, vaya, son otras palabras, también, no es fácil pronunciarse y decir yo hago eso, o sea, es un desafío, ahora, lo que estoy mostrando ahora, son cuatro dimensiones de la creación de soluciones de negocio basadas en software, ok, en efecto, aquí, lo que quiero representar son estas cuatro dimensiones, no que sean las únicas, crear software implica quizá muchas más, pero estas las quiero mostrar para mencionar que la calidad del software, para lograr calidad no basta aprender nuevas técnicas de diseño y programación, ni usar nuevas herramientas, ni usar nuevos procesos, sino que también es necesario analizar la cultura de proyecto, esto es acerca de las personas, entonces, hay mucha información, y mira, quiero comentarte que esta representación de círculos concéntricos, con eso quiero decir que el nivel de impacto en la calidad, en una solución, en ocasiones sigue esta línea, es decir, el uso de la tecnología, por supuesto que aporta para la calidad en el software, pero está en función de que se use bien, que se use de acuerdo como para lo que sirve, entonces, el diseño, por lo tanto, diseño y arquitectura son claves para que la tecnología entregue el valor, entonces, de poco sirve tener tecnología, pero si no se usa adecuadamente, con buenos diseños, entonces, lo mismo aplica para las otras dimensiones, vaya, el valor que aporta una arquitectura, un diseño espléndido, es o resulta marginal, si no tenemos un proceso para poder llevarla a cabo, es decir, las ideas y los cuadros y los diagramas, pues, está bien, pero sin un proceso para llevar a cabo esta arquitectura, también, el valor del diseño puede resultar marginal, y también, si tenemos un proceso genial, pero si no tenemos el personal, que puede adaptar el proceso a las condiciones del negocio, las condiciones cambiantes de un usuario, de alguien que está invirtiendo su dinero para lograr un proyecto de software y obtener ganancias, si no, el personal no puede adaptar el proceso para las condiciones del negocio, quizá el proceso también resulta marginal. Bueno, entonces, esta plática se centra en el asunto de personas. Personas en dos dimensiones o subdimensiones, el individuo como tal y el individuo como parte de un grupo de otros individuos, y la interacción que hay. Esta parte, más bien, esta representación de los círculos concéntricos pareciera que está en relación inversa a la cantidad de información que hay al respecto de estas dimensiones. es decir, en relación inversa, es decir, la del círculo más pequeño de tecnología pareciera que es de lo que hay más información, cantidades, toneladas de información acerca de tecnología. Y luego también acerca de diseños, patrones, arquitecturas, y luego menos acerca de proceso. Y mucho menos, o por lo menos esa es la percepción que tengo, mucho menos acerca de personal. ¿Y por qué? La verdad es que sí me da, tengo una idea de por qué, porque es bien difícil, bien difícil, porque el factor de personas, el factor humano dentro de un sistema como es un proyecto, sistema de muchos actores, y el factor personas es un factor de respuesta no lineal, eso significa simplemente no se puede saber qué esperar de las personas. Entonces, aquí hay un tema que cuando estamos hablando de personas comúnmente llegamos a ese tema y es el tema de la educación. Aquí tengo una pequeña imagen para un poco de humor, está ahí una serie de animales, está alguien en el escritorio que dice para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos, por favor, trepe el árbol. entonces esta es una cargatura acerca de cierto aspecto del sistema de educación y ahí está la frase asociada a esta imagen que dice todo el mundo es un genio pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Entonces la educación es el tema que quiero es el renglón en la página de personas el renglón de educación es el que quiero tocar aquí en esta presentación entonces en esta parte de educación quiero presentarte este tema de cómo usar el pensamiento crítico cómo hacer ejercicio crítico y me refiero en particular a todo lo propuesto por el pensamiento sistémico es decir lo que nosotros mismos hacemos cuando vamos a crear un proyecto vamos a analizar a ver cómo está la situación cuál es el problema cuáles son las fuerzas que hay que provocaron tal problema y a ver vamos a dar un diagnóstico de la situación y vamos a hacer una prescripción de qué es lo que en qué consiste una solución entonces eso mismo que hacemos ahora apliquémoslo a los sistemas pero humanos y aquí está la primera complicación entre muchas o sea cuando nos enseñaron a hacer eso cómo se hace vaya este si pensamos educación en términos sólo de escuela o sea en términos escolares pues ciertamente vamos a vamos a reconocer o sea pues vaya saqué provecho de lo que había y así estamos todos pero este pero la pregunta es bien estamos ya en una situación nosotros nosotros en un proyecto estamos presentes y llegamos con nuestras propias maletas o sea con o sin poca mucha escolarización ya el punto es de que ya estamos aquí entonces en manos de quién vamos a poner este análisis quién es el que podría decir bueno pues vamos a intentar vamos a pensar en cómo es que llegamos a la situación donde estamos vamos a ver nuestro volteemos hacia atrás vamos a ver nuestros proyectos vamos a ver quizá cuántas veces ocurren escenarios como eso de que se cayó el sistema a nuestros usuarios y clientes con qué frecuencia ocurre veamos cómo es que llegamos a esta situación entonces quién lo va a hacer en manos de quién lo dejamos de algún gurú místico de algún consultor de alguna empresa famosa google apple microsoft en sus manos los vamos lo vamos a poner o es acaso que también nosotros ya que somos los que estamos somos los agentes en ese sistema humano nosotros necesitamos hacer esta reflexión poner nuestra capacidad de análisis nuestra capacidad crítica nuestra capacidad creativa para para resolver o para este antes de resolver para entender cómo es que las cosas están y llegaron a ser como son en la actualidad ahora mira esta esta frase en realidad refleja lo que lo que yo siento dice no soy un genio ni una estrella de la programación pero disfruto crear software quiero mejorar y aprender acerca de calidad y acerca del profesionalismo o sea ahí básicamente eso soy yo yo no tengo o sea yo reconozco que no este tengo esa destreza que he visto en otros que lo reconozco y la admiro una destreza tal que con con mirar una situación con ver un problema pueden encontrar y ofrecen soluciones este que funcionan y que arrojan un beneficio o sea pero yo no soy de esos o sea de veras entonces cómo le hago cómo le hago para mejorar esa es una parte por la cual me ha interesado tanto este tema el hecho de que no necesito ser un genio o sea no necesitamos ser genios para poder escribir software que valga la pena que tú puedas poner tu nombre en el software digas ese lo hice y este porque hay una satisfacción no solo satisfacción funcional a la hora de que mis usuarios y clientes lo usan no solamente una satisfacción funcional sino incluso una satisfacción emocional de que caray hace lo que tiene que hacer pero que bien se siente usar este software este entonces de esto trata de cómo montones que me parece que en esta circunstancia de que nos gusta hacer software queremos hacerlo mejor no somos genios pero ¿cómo le hago? bueno la siguiente palabra forma el centro de lo que aquí está aquí está la frase y ahora la siguiente palabra la siguiente pregunta representa el motor detrás de todo esto hay varias cosas pero esta es la pregunta que para mí representa como la llave de ignición de encendido ¿qué es la autocrítica? con autocrítica me me refiero esta palabra es otra también de esas donde dices a ver voy a hablar de autocrítica y quién o sea cómo me siento capacitado para hablar de autocrítica o sea qué cómo por qué y es un desafío o sea no voy a yo a decir aquí de verdad la la este la verdad acerca de la autocrítica solo es una invitación y quiero compartir algunas cosas que he observado al respecto la autocrítica al ser tú parte de del sistema humano al tú mismo someter a examen crítico tus propias opiniones la manera en cómo tú usas el lenguaje y cómo están ligadas con las acciones en los hechos de tu profesión en la medida que tú hagas autocrítica en esa misma medida estás haciendo crítica al sistema humano entonces por supuesto no se trata de señalar señalar pues eso está mal aquello y ellos y los demás son los que están mal y yo no pues como yo yo estoy viendo que ellos son los que están mal o sea no se trata de eso se trata de verse en un espejo pero eso es una cosa bien difícil y tiene que ver con en particular con dos palabritas adicionales teoría y práctica esas dos palabras son como dos piernas que nos sirven para caminar en la profesión si andas mal de una pierna no vas a caminar bien vas a caminar chueco vaya o sea si quieres si uno quiere caminar mejor será conveniente que tengas tus dos piernas ejercitadas cuidadas vaya con estas dos teoría y práctica siempre están ligadas es difícil de acuerdo con lo que dicen los que saben no se puede ni siquiera levantarte de la cama si no hay teoría si no hay ideas conceptos una estructura teórica que sustente tus acciones entonces un problema viene cuando hay excesos si tú tienes una pierna muy desarrollada y la otra está anímica por supuesto que vas a tener un problema entonces teoría y práctica son importantes y la parte de teoría lo relevante de la autocrítica con la teoría es que si tus acciones tu práctica proviene o está directamente relacionada con una estructura teórica particular resulta muy difícil que llegues a cambiar la práctica cualquier aspecto de tu práctica si no has sido consciente de la teoría a partir de que teoría estoy derivando la práctica entonces para mejorar o cambiar opiniones y conducta profesional es necesario primero o a la par distinguir cuáles son las ideas previas cuáles son de qué teoría viene ahora incluso esto resulta también un desafío porque bueno y cuándo conocemos quién y cómo nos han enseñado a distinguir y hacer explícita la teoría a partir de la cual definimos incluso nuestro autoconcepto o sea como entonces puede ser que en tu trayecto escolar alguien te tocó tuviste la suerte que te tocó algún profesor que que habló de estas cosas genial pero muchos de nosotros no o sea jamás nadie ni siquiera lo mencionó entonces este el desafío está pues en en aprender eso aprender cómo cómo puedo este darme cuenta de de las ideas de mis ideas previas a partir de las cuales derivo mi conducta otra la siguiente frase es yo ya sé diseñar software si tú te encuentras diciendo esto creyendo esto afirmando esto es una buena oportunidad para reflexionar y tratar de averiguar a ver como que cuál sería el soporte real para esta afirmación ahí es donde entra la parte de la lógica cómo es que uno llegó a una conclusión como esta no dudo que hayamos hecho proyectos y hacemos tenemos desarrollos y hay cosas pero te has dado cuenta lo que hay allá afuera y con esto me refiero a un ejemplo que recién he estado escuchando de un gran amigo y que me sorprende cuánto cuánto no sé el tema de Big Data o sea si yo creo que sé diseñar software a ver espérate pero ya te diste cuenta por lo menos te asomaste a averiguar qué cosas distintas a ver ese paradigma digamos de Big Data vaya este cuando uno se asoma a ver algo así una frase como esta yo ya sé diseñar software se hace francamente insostenible ahora este asunto de la autocrítica tiene que ver también con estar dispuesto a pedirla pedir la crítica pedirla a los demás a los miembros del proyecto y a cualquier otro camarada de la profesión y ahí entra en juego el asunto de la interacción la interacción entre los entre los individuos esta interacción si tú tienes la suerte de contar entre tus camaradas alguien que no solo te dé palmaditas en la espalda sino que esté dispuesto a que si tú le pides una retroalimentación tú le pides oye sabes que apreciaría mucho si me das una valoración crítica de esto que estoy haciendo de esta arquitectura de este comportamiento de esta práctica de cómo estoy desempeñándome y te lo da pero sin 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 pelos en la lengua o sea aprovechate o sea tener la oportunidad de contar con personas en tu ámbito profesional que que te den eso es una fortuna aprovechalo y búscalo o sea digamos toda la parte escolar toda esa parte de educación eso quedó pues cada quien pudo obtener lo que se pudo lo que se haya podido pero el resto de la palabra de educación aparte de la escuela todo lo demás está en tus manos y está precisamente en esa interacción en esa fortuna de tener este personas que sean capaces de de esto que se puedan preguntar ¿qué es desaprender? ¿qué es reaprender? ¿qué es aprender? eh entonces esta este esta cantidad de información con la que solemos estar inundados por diferentes medios necesita ser filtrada ¿no? necesita ser necesitamos distinguir a ver ¿sabes qué? ¿qué es el contenido y qué es la forma? ¿qué es el ruido y la señal? ¿qué es paja y qué es este comida la materia? entonces este de toda esta inundación de información como algunos estudiosos de la educación ya lo lo suelen decir este implica que el analfabeto contemporáneo no es el incapaz de leer o escribir sino el incapaz de aprender desaprender lo que se ha mal interpretado y reaprender por ejemplo los procesos el proceso en cascada tenemos una más o menos un conjunto de nociones claras acerca de qué es eso sin embargo hemos investigado qué fue la cómo fue la historia cómo llegó esa idea en línea está disponible la publicación original de Winston Royce donde él plantea este proceso pero dicen sus conclusiones en los últimos dos párrafos está clarísimo dice esto no debe ser hecho de forma secuencial ni lineal en una sola ocasión múltiples regresos a las etapas anteriores necesitan hacerse para que funcione posteriormente este mismo autor Winston Royce pues declaró como lamentaba que su trabajo hubiese sido tan mal interpretado entonces este es un ejemplo ahora esto es en la profesión pero hay hay un conjunto de malas interpretaciones también en los niveles básicos por ejemplo el concepto de método científico qué es eso existe un método científico quizá eso existe en el ámbito escolar pero fuera de ese ámbito quién hace eso quién hace una secuencia lineal de pasos que empieza en la observación y termina en la creación de nuevo conocimiento o sea es una es una abstracción no tiene referente en la materia de la realidad entonces ese es otro ejemplo este entonces con esto veo no es que nos hace falta información sino que necesitamos reevaluar repensar nuestras este no todo vaya no 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 este vamos por partes no pero si las opiniones las creencias más importantes o sea las que sean para ti más relevantes esas son las candidatas a repensar ponerlas a un examen crítico y decir a ver esto de dónde proviene de dónde lo creo de dónde lo saqué quién me lo dijo de qué fuente hay a ver voy a ir a averiguar entonces hay una serie de casos en donde este es justo es lo que ha sucedido me ha sucedido constantemente otro ejemplo este este asunto se acuerda hace unos años había un proceso que se llamaba RUP Rational Unified Process y hay un conjunto de al final se ha hecho un tremendo mastodonte y la manera en cómo se aplica tiene sus oportunidades de mejora claro pero este cuando uno va a investigar a ver qué decían los autores o sea es una cosa completamente distinta ahora voy a pasar este a este asunto esta es otra frase de de que en vez de competencia necesitamos pensar más en cooperación entre los individuos y ya para ir tomando la recta final voy a ir a las conclusiones que básicamente se refieren a un asunto de la cultura tu cultura de proyecto es una que tienes ahora o sea así como sea como sea que está ahí está y es parte de nuestra o sea los que formamos parte de esa cultura está en nuestras manos entenderla primero entenderla cómo llegó a ser así para luego quizá empezar a pensar cómo cambiar qué cambiar cómo y en qué sentido y este de otra manera solo se queda en análisis pero el autocultivo tiene que ver con la con la cultura o sea la cultura al final lo que propongo es que es simplemente el cultivo de personas o sea eso es así como si tenemos la cultura la avicultura pues es la cultura de las aves pero cultura humana tiene que ver con cómo cultivamos cómo nos cultivamos mutuamente para acabar pronto entonces ofrezco o enfatizo la lectura como este uno de los principales este pasos para mejorar o acciones prácticas para mejorar cómo leer y qué leer en este tema en particular de la dimensión de personas en proyectos de software hay una cantidad de libros que voy ahorita a pasar rápido que son notables o sea si tienes oportunidad de conseguirlos y tomar el tiempo para cultivarte tú mismo y atender tu profesión cultivándote este muy recomendable este es uno desde 1971 el siguiente de 1987 Peopleware de Tom DeMarco este notable el siguiente esta es una serie de cuatro volúmenes de aquí de esta serie de este de volúmenes de este de este trabajo de Gerald Weinberg se puede aprender cómo aplicar el pensamiento sistémico precisamente a los sistemas humanos el siguiente otro clásico del 95 de Constantine Larry Constantine uno de los pilares de nuestra profesión propuso fue uno de los primeros en proponer el concepto de acoplamiento y cohesión entre entre componentes de software otro clásico de Steve McConnell rapid development que no es otra cosa que ingeniería de software pero en las trincheras y uno reciente bueno de unos años para acá esta es una cosa excelente de Robert Robert Martin este profesionalismo que habla y se centra principalmente en el profesionalismo este entonces tenemos este que el retorno a los básicos tiene que ver con entender qué es la ciencia cómo no eso ocurre en los laboratorios sino puede ocurrir en el individuo este entonces el trabajo individual de autocrítica y trabajo cooperativo son los siguientes pasos que ofrezco desarrollo más estas ideas en este par de páginas acerca del desarrollador reflexivo y ofrezco un programa o propongo un programa de prácticas para desarrollarse en este punto bueno por mi parte pasamos a si gustan la parte de preguntas y respuestas claro de hecho les preguntaría a los participantes creo que han estado muy atentos a la sesión de hecho han escrito poco en el chat entonces por favor si tienen alguna pregunta para Marco con mucho gusto si nos las pudieran compartir por aquí por el chat por favor hola si me escuchan ¿verdad? ok perfecto o quedó todo lo bastante claro en la presentación de Marco que no tenemos ninguna pregunta por favor adelante anímese tenemos tiempo para contestar al menos unas 3-4 preguntas ¿es correcto Marco? si es correctísimo vamos a esperar un momentito para que nos puedan escribir las preguntas y también voy a pasar a la otra el slide de cierre el slide de cierre donde están mis estos algunos datos de contacto y donde publico cosas Soledad nos pregunta ah perdón Marco perdón adelante Soledad nos pregunta que si cuál fue el libro después de 1971 ah perfecto pues lo puedo poner aquí inmediatamente este el siguiente fue Peopleware de Tom DeMarco y Timothy Lister indispensable el libro aquí este perfecto si este este libro ha sido notable ajá ¿gustas leer las preguntas o se te facilita mejor que yo te las lea? a ver por favor si me la puedes leer por favor ok por aquí nos pregunta Marco Iván Torres ¿cuáles dinámicas grupales recomienda para estos temas? ok fantástico hay una práctica que se llama retrospección de hecho también hay un libro al respecto la retrospección tiene que ver no es un post mortem porque tiene sus diferencias pero la retrospección tiene que ver con hacer un análisis de este en cualquier punto en el proyecto donde hay una digamos sale a la luz los supuestos o sea los pros los problemas los aciertos de un proyecto o en la última etapa la etapa anterior que aciertos y fallos hubo y salen ahí se discuten las las premisas por las cuales se llegó a tal situación y luego hay un seguimiento y es una hay una serie de cosas importantes la retrospección tiene que ser de iguales o sea no es no puede no debe ser usada para evaluación de nadie sino es la oportunidad para que entre los pares entre los miembros del proyecto se puedan decir y arreglar y lavar las cosas en casa digamos a fondo pero sin sin temor a represalias ese es un ejemplo la retrospección de acuerdo gracias Marco por otro lado Mauricio Arreola nos pregunta ¿qué tanto influye que en la educación formal de carreras de sistemas no se vea como tema la teoría general de sistemas? es excelente la pregunta también la anterior pero esta pregunta fíjate que para mí eso influye en el en el sentido de de que hay una tendencia o por lo menos puedo ser equivocado pero hay una tendencia muy marcada en que pareciera que de lo que se trata es de defender ideas en lugar de evaluarlas o sea que no se haya que en la universidad o que no tengamos ese contacto con la teoría general de sistemas con autores como Ludwig von Bertalanff y los autores como Gerald Weinberg como no no hay ese hábito de evaluar de identificar las opiniones en el contexto en su propio contexto y entender que hay otros contextos o sea que esa opinión fuera de su estructura teórica pues ya no tiene sentido entonces este ese tipo de cosas no se no se no se practica como que no es común y entonces tenemos muchos profesionales o bueno la verdad es que yo mismo o sea en épocas en donde dije no es que lo que de lo que se trata es de que yo salga con que mi idea y que mi idea es la correcta y defienda mi idea y de eso se trata entonces ese es un factor de que yo veo de la falta de de entender ese tipo de material en la educación formal gracias Marco por otro lado por aquí Juan Ramón Olague nos pregunta ¿qué le recomienda a los muchachos que están por egresar de su carrera para que mejoren su quehacer profesional al egresar? ok pues fíjate que este aplicaría para algo de lo que yo mismo hago es decir este yo mismo puedo aprender y busco aprender por ejemplo aprender de cualquiera incluso de alguien que está saliendo de la universidad que viene con alguna perspectiva que no está viciada o sea yo busco busco las maneras para interactuar por ejemplo hay una práctica que se llama programación en pares pair programming yo en la cada oportunidad que tengo ni siquiera le llamo así simplemente le digo oye sabes que me echas una mano mira y empezamos y ahí en una estación con un solo teclado viendo cuatro ojos viendo el mismo problema e interactuamos o sea este yo puedo aprender de cualquiera de cualquier persona yo quiero aprender de cualquier persona no importa su cantidad de años de experiencia porque la verdad es que estaría habría que ver si son n años y que es un un año repetido n veces o en realidad son n años diversos de experiencias y vivencias y aprendizajes diversos entonces le diría lo mismo que le digo a cualquier otro compañero a pesar de que tenga más o menos tiempo y experiencia o sea interactuar someter a evaluación nuestras ideas y ponerlas como buscar ponerlas en práctica para ver los efectos que tienen y tener los ciclos de reflexión de aprendizaje mutuo entonces le recomendaría bueno y aparte de lo que hemos hablado aquí la lectura de los clásicos de muchos clásicos que hay y de la búsqueda de personas que estén dispuestas a darles retroalimentación y no solo palmaditas en la espalda Muchas gracias Marco adicionalmente por aquí Francisco nos pregunta ¿puedes en un minuto describir qué quieres decir con un desarrollador reflexivo? Fantástico sí muchas gracias por la pregunta pues mira en esencia es alguien que aplica el método bueno no el método sino los métodos plural de la ciencia a su propio proceso o sea ¿qué tenemos que no es ¿qué tenemos más práctico que los métodos de la ciencia? y me refiero a esto o sea el hábito de poner en tela de duda las ideas previas eso en otras palabras es el escepticismo estoy usando una palabra que es parte de la de la mentalidad científica contemporánea escepticismo alguien que puede usar tener ideas reconocer la estructura teórica con la cual se basa y puede identificar otras las de los demás o sea no sólo la suya sino de otros puede aprender de la estructura teórica de los demás y con esto me refiero a esta otra palabra de parte de la epistemología contemporánea que es racionalismo y el desarrollador reflexivo es alguien más es también alguien que sus ideas puede él mismo vaya con sus propias facultades sus manos puede agarrar una computadora y puede aplicar esas ideas en código ese se refiere a otra palabra que es parte de la epistemología moderna que es empirismo estas tres cosas forman una amalgama de la cual se fundamenta la ciencia contemporánea y precisamente esto es un desarrollador reflexivo alguien que es consciente de la gama de posibilidades en cada una de estos modos de aprender modos de interpretar el mundo racionalismo empirismo escepticismo y lo puede conjuntar para aplicarlo en su profesión en su en un día de trabajo en su jornada diaria eso es un desarrollo reflexivo bueno marco muchas gracias perdón para las otras personas que nos pidieron más preguntas la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo por aquí encontrarán ustedes la cuenta de twitter de marco y su correo electrónico donde le pueden enviar todas sus dudas y preguntas ¿es correcto marco? si por favor ok excelente bueno muchas gracias por haber participado en esta presentación marco nuevamente felicidades por la presentación excelente conferencia los invito a continuación a que nos acompañen en la siguiente conferencia magistral realizada por rodrigo torres garibay básicamente nos estará hablando de cmmi más scrum no cmmi versus scrum nos vemos en un momento y muchas gracias que tengan buen día gracias a todos que nos nos vemos y vamos a ver